Música Latimos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea la pintura y no, no dejes caer Porque ha empezado la lumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiendas que cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, move like this, sin miedo pégate a mi Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Tómanos al paso, arriba los manos, sube tu bandera, si eres latino Tómanos al paso, arriba los manos, sube tu bandera, si eres latino Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta la maneter Muchas nacionalidades, esto si es poder Y es que tienes que entender que para hacerlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a entender Tómanos al paso, arriba los manos, sube tu bandera, si eres latino Tómanos al paso, arriba los manos, sube tu bandera, si eres latino Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol